Hace unos días me llamó una cliente preguntándome Juan Carlos me ha subido el pago mensual. Yo creía que me habías dicho que había comprado una casa con interés fijo por 30 años y por qué me subió entonces el pago mensual. Es por eso que tuve que un poco que educarle y enseñarle cómo funciona el pago mensual de una casa. Cuando tú compras como primer comprador, cuáles son los posibles momentos donde un banco te puede subir el pago mensual y por cuáles son las razones. La verdad es que no solamente es el banco, sino también está la seguranza, los propietarios. Otra cosa que tienes que aprenderle es sobre el tax cap, que eso es cuánto te va a subir el gobierno en cuanto a los taxes anuales. Y bueno, de esas cosas vamos a estar hablando para que cuando te suben el pago mensual sepas exactamente por qué te está subiendo y cuáles son esos factores que te puede subir el pago mensual. Si tú crees que te es útil este video, por favor dale ese like, comenta, haz cualquier pregunta. Yo personalmente leo todas las preguntas y respondo todas las preguntas. Así que cualquier duda que tengas después de haber visto este video, le das suave, lo repites para atrás para que entiendas bien de qué vamos a estar hablando. Bueno, aquí estamos en Las Vegas, Nevada, por supuesto, pero esto posiblemente funcione en cualquier otro estado. Déjame te enseño de qué estamos hablando. Cuando tú compras una casa, tú vas a tener un préstamo por 30 años, en la mayoría de las veces cuando eres primer comprador. Y tiene una porción, esta parte que vemos acá, que es 1960, ¿verdad? Que ese es lo que se llama el PMAGIN, el principal más interés, y ese es 1960, es fijo por 30 años. O el interés y el principal es el mismo, el pago va a ser el mismo por los 30 años, pero sin embargo la porción que te va al interés es en esta parte roja acá, y la porción que te va al principal, pese a que al pago siempre va a ser el igual todos los meses por 30 años, la porción que va al principal al interés no es igual en esos 30 años. Por eso es que los bancos se hacen ricos cada vez más, porque al principio tú vas a estar pagando más al interés, al principal, y después te van a decir, hey, ven y refinancea y vuelve a empezar desde cero, y así es como los bancos siempre van a estar sacando el sumo de usted. Cuando usted debe estar como por acá atrás, donde claramente va a estar pagando más dinero al principal, que al interés, los bancos cambian la jugada para que tú vendas y empezar de nuevo a contar desde cero. Eso es un tema para otro video, yo he hecho algunos videos de cómo refinanciar, de cómo significa esto, a lo mejor te dejo uno por acá. Volviendo a cómo está compuesto el pago mensual, de nuevo, P más I, principal más interés, ese es el que varía, dependencia con el tiempo, pero es fijo el mismo pago cada mes, 1960, eso nunca va a cambiar, y por eso es que se llama que el principal interés es fijo por 30 años. Ahora, aparte de eso, tienes otras cosas que tienes que considerar y que pueden variar. Bueno, aquí está el Home Insurance, en este caso es 63 dólares, todo esto varía, esto tiene indicadores, depende en el estado donde tú estás. Tengo los taxes, los taxes por supuesto varían en dependencia de donde tú estás, por ejemplo California, Florida, New York, son lugares donde los taxes de las propiedades son bastante altos. El P más I, por lo general, se paga cuando compras la casa y no pagas el 20% de down payment. Por lo general, en un FHA es por la vida del préstamo. El HOA o asociación, eso sí depende del lugar donde usted vive, si tiene asociación o no. Ahora, vamos a ver cuáles son las cosas que pueden cambiar. El HOA es lo mismo que usted tiene, la misma compañía posiblemente que tenga aseguranza de su carro. Lo primero que tiene que preguntar muchas veces cuando está comprando una casa, ¿puedo yo poner mi carro con la casa? Es bueno unir las dos cosas porque puede ser que te den descuentos por tener varios tipos de propiedades. Los taxes también puede cambiar y eso lo vamos a hablar en un momentico. El PMI por lo general se mantiene, puede que con el tiempo se acaso baje un poquito o lo puedas remover si tienes un préstamo convencional. Para eso nos puede llamar y te vamos a enseñar cómo quizás vamos a hacer un video especial para eso. Y la asociación, pues la asociación, por supuesto que casi siempre te puede subir un poco. Por ejemplo, a mí yo empecé en mi casa, tenía 83 de asociación, ya va por 105, 115, no recuerdo. Para mí, sigo enamorado de mi asociación porque tengo varios lagos alrededor, botes, tengo un clubhouse que me dejan rentar. Bueno, todas esas cosas para mí tienen bastante valor. En las casas que yo tengo de renta, por ejemplo, yo tengo que pagar solamente 150 dólares porque me vengan y me limpien la piscina. En la asociación donde yo tengo, tengo piscinas y no tengo que pagar nada porque me la limpien. Así que 105 todavía sigue siendo barato para lo que tengo que pagar por mis propiedades de renta que tienen piscina. Aparte, ahí me incluye que tengan todo el área alrededor bonita, tenga guardia de seguridad por alrededor. Son cosas que no todas las asociaciones son iguales, pero te dan valor. Pero todas esas cosas pueden subir, pueden bajar. Y de eso es que depende tu pago mensual, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del property tax, porque esto es una cosa que muchas veces uno no sabe. Cuando le llega el baile de la casa, hay una cosa que se llama escro. Escro es la home insurance más los taxes. Y eso muy a menudo puede cambiar y usted muchas veces no va a saber qué fue lo que pasó. Muchas veces la aseguranza sube y ni te lo dicen. Te deben mandar una carta, por supuesto, pero a veces se te extravía, tú no entiendes. Pero déjeme y te explico qué fue lo que pasó a mi cliente, ¿no? Para que entiendas un poquito de qué tengo que hablar, yo fui aquí a la MLS, que tenemos todos los reactos. Puse una casa de 400.000. Vine aquí al resultado. Vine a lo que se llama el parcel number. Y el parcel number, cuando le di acá, me llevó al asesor Nevada. Aquí te va a salir esto. Le das submit. Y te va a salir los property taxes. Por ejemplo, esta propiedad, no sé quién es. Lo que quiero es que ustedes entiendan cómo funciona. El tax cap. ¿Qué cosa es el tax cap? El tax cap es el incremento de taxes que vas a tener anual por el gobierno o el estado donde tú estés para regular que si las casas subieron mucho de precio, los taxes no suban tanto de precio. Ellos tienen un cap, un máximo permitido anual para que su pago mensual no suba tanto anualmente. Ahora, y lo voy a leer desde la página del asesor, ¿no? Dice que la ley que se ha pasado, la legislación de Nevada, hay un alivio para todos los ciudadanos para que no se pague tantos taxes. Y eso es este NARES que aparece acá. Dice que usted puede aplicar por un 3% cap. Si usted vive una casa, sea residencial de familia, lo que se llama un single family home. Ahí también puede ser un townhouse, condominio, casa manufacturada. Pero solo si la persona vive o está residiendo en la propiedad. De lo contrario, entonces tendría que pagar un cap de 8% eso para todas las cosas que son forples. Estamos hablando de commercial building. Y aquí te menciona unas cuantas cosas que también incluye ahí. Lo más importante que yo quiero que usted se lleve acá, que si usted vive en la propiedad, usted debería estar pagando un 3%. Si usted está rentando una propiedad, usted debería estar pagando un 8%. Entonces, muchas veces el condado te manda un papel para que llene. Usted no sabe de estas cosas, usted no sabe, no lo llenó. Y entonces que te subió el 8%. ¿Cómo se va a ver eso? En su bill, por ejemplo, esta propiedad que estuve encontrando aquí, en donde dice tax cap interest, pues está pagando el 8%. A diferencia de que una persona, por ejemplo, encontré esta otra, para que usted pudiera ver el ejemplo, está pagando un 3%. Esta persona, pues debe estar residiendo la propiedad, por eso tiene ese 3% y aquella tiene 8%. O a lo mejor está residiendo y ni se dio cuenta que está pagando el 8%. Para eso yo hice un video, hace mucho tiempo atrás, de cómo usted puede aplicar y qué número tiene que llamar. Aparte, aquí acabo de buscar en la website del asesor y también te aparece este número para que tú puedas llamar y si tienes cualquier pregunta. Ahí puedes llamar y le dices, oye, ¿qué puedo hacer? En ese video que te menciono, también expliqué paso por paso de cómo puedes hacer la aplicación. Bueno, ya lo tienes, ya sabes, cuando te sube el pago mensual puede ser la aseguranza, que es la misma o a veces los bancos no te dicen cuál es, pero parecida a la del carro que tú tienes. Puede ser los taxes, porque te incrementó ese cap rate. Puede ser que los taxes de tu casa subieron porque está subiendo de valor tu casa y entonces te subió un 3% o un 8%, depende si estás residiendo la casa o si la estás rentando. O posiblemente estás residiendo la casa pero no llenaste el papel que tienes que llenar todos los años. Ah, se me olvidaba, ¿cuándo tengo que llenar esos papeles para que pueda, en caso de que me esté pagando yo el 8% y cómo puedo reclamar para que un 3%, no? Todos los años, usted llama ese número que está ahí y se asegura de que, por lo general cuando tú lo haces ahí va a estar por mucho tiempo, a menos que refinancé o haga cualquier cosa con lo que es la propiedad de la vivienda, ¿verdad? Pero por lo general desde enero a marzo es cuando tú tienes chance para poder cambiar de un 8% a un 3%, si no entonces tienes que esperar de nuevo al otro año. Tú puedes aplicar en cualquier momento, la cosa es que no va a tener efecto hasta después de marzo que es cuando se termina ese plazo. Bueno, ya sabe entonces que te puede subir la asociación también, eso aparte porque me imagino que ya a este punto usted sepa que la asociación depende del área donde vive y no todas las casas tienen asociaciones. También hay algo que a veces las propiedades tienen que se llama un master plan y eso es otro fee que tiene que pagar, por lo general son en los lugares que son nuevos, donde tiene que pagar por los parques, los lagos, las escuelas que se hacen alrededor cuando son nuevas, los mismos vecinos tienen que pagar esas áreas con un master plan. Es importante cuando usted está comprando una casa que le expliquen todos estos detalles, muchas veces a veces ni los mismos realtors saben estas cosas que yo estoy explicando porque son nuevos, porque nunca a nadie le explicaron, porque la realidad es que la mayoría de los realtors si no hacen su tarea, si no estudian, la escuela de realtors no es como la escuela de medicina que te van explicando y tienen 6 años explicándote la misma cosa para que tú no vayas a picar a la persona incorrecta y con tu riesgo tú no sabes lo que pasa. En el real estate hay mucho improvisado, mucha gente que piensa que porque un cheque te puede venir muy bueno entonces vas a ser millonario y no es así, muchas veces por eso el 85% de los realtors piden la licencia antes de los 5 años y es por eso que necesita usted buscarse un realto que sepa, que le gusta estudiar, que entiende y que le explique porque al final es usted quien va a pagar las consecuencias. Bueno muchas gracias por llegar hasta el final de este video, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy realto ingeniero aquí en Las Vegas, si está queriendo vender o comprar en otro estado llámenos porque también te podemos hacer una referencia a un realto en tu estado y también te voy a dejar dos videitos por acá que estoy seguro que te va a gustar si es que te gustó este, nos vemos en otro video, chao.